Soy Benita Fernández, viuda de Quiñones. Vivimos con mi marido poco tiempo, apenas 16 años vivimos juntos. Éramos joven, matrimonio joven. Yo tenía apenas 36 años cuando me quedé viuda, él tenía 39 años cuando falleció. Tengo nueve hijos. No es de niños, digamos, porque todos éramos niñas. Y ella luchó por nosotros. Lo que ella podía hacer, hacía. Tenía esperanza. Nadie creía que yo iba a levantar la cabeza con mi hijo, porque todos mis hijos eran chiquitos. Siempre fuimos una familia unida. Nunca hubo una pelea de hermano o de hermana. Todos los días nos llevábamos bien, pero por caminos distintos, digamos, porque cada uno por su parte, pero compartíamos así todos los hermanos. Si alguien está libre, ya venía ya en la casa de mamá para ver lo que se necesitaba. La unidad entre hermanos, entre familias es valiosísima. Yo siempre digo que ellos son mi orgullo porque siempre donde salgo, siempre me hablan bien de mis hijos en todas partes. Y Jesús era un niño sano, juguetón. Era un chico quieto. Él quería jugar, él quería ir a la escuela. En eso no tenía problemas. Él nunca tuvo problemas de enfermedad. Nunca llegó a internarse. Nunca llegó a una enfermedad grave. Nunca. Era curioso también. Y jugaba todo. Era goles, jugaba goles, partidos. Le gustaba jugar fútbol también. No tenía problemas de elegir ni nada. Compartía cualquier juego. Y estando bien de la nada, empezó a convulsionar. Empezó a convulsionar. Entonces nos asustamos todos. Una mañana lluviosa fue. Entonces conseguimos llevarlo en el hospital. Así. En una semana ya le diagnosticaron encefalitis viral. Yo veía mal a mi hijo. Yo no sabía más qué hacer. Yo con el lágrima en mi rostro. Yo le imploraba a los doctores que me hagan algo por mi hijo. Y me dijo, no señora, no hay lugar. A nivel nacional estamos buscando terapia para él, pero no hay. Me sentí mal en ese momento por no tener los recursos necesarios para poderle a mi hermano llevar un especialista ya en ese momento. Un día para otro aparece una prueba enorme. Estábamos todos bien y de repente se nos enferma alguien. Y después ya pensamos que es tarde y esas cosas. Por eso hay que amarnos, querernos, ayudarnos. En ningún momento me sentía sola. En ningún momento, a pesar de que físicamente no estaban conmigo mis hermanos, mis hermanas, mis parientes, el más lejano, aunque no estaba físicamente conmigo, siempre estaba conmigo todos los días. Por mensaje, por llamada, me llamaba. Nunca me sentía sola. Y poquito a poco la ayuda me empezó a mejorar con todos mis hermanos. No nos turnábamos de noche para quedar por él, porque no hay que dejarlo solo. Hacíamos una copia del horario de su medicamento, a qué horario, qué clase tenía. Pegábamos encima de su cama, la cabecera de la cama. Y nosotros le dábamos su medicamento. Es decir, tenía que tomar su leche a qué hora le dábamos su leche. Y así nos turnábamos. Y acá llegando ya a su hermano, eso le hablaba. Y esto ya empezaba a hacer. Empezaba a moverse, a hacer así. Y la verdad que Jesús comenzó a mejorar otra vez acá, saliendo del hospital acá en la casa. Al principio de saber de que él iba en Teletón, yo no confiaba. La verdad que no confiaba porque la gente decía, no, porque vengo y plata, vengo y la pilla y la raja mua, porque vengo y la pilla y la plata. Bueno, le ficharon ahí, le dijo que él se quedó, que nos iban a llamar. Y nos quedamos en espera. Y ahí yo dije, ¿Qué es lo que nos dijiste? Y yo no sabía. Pero sin embargo, después de un tiempo le llamó a Jesús para hacer una entrevista. Y en el primer día yo me fui ya con él. La ayuda es muchísimo porque él ahí aprendió cómo debe hacer para caminar, cómo tiene que hacer su terapia, ¿verdad? Muchas formas le nos enseñó a mí, a mi mamá, a mis hermanos, y le ayudamos con las piernas. Eso nos ayudó muchísimo más. Porque en Teletón, por ejemplo, nosotros nos vamos así media hora de terapia, él tiene allá. Pero la tarea que a nosotros nos toca era acá, seguir la terapia para él. Nosotros teníamos que hacerle la misma cosa que ellos le hacen allá. Ahora le ayuda a mi mamá, él hace todo arreglado, cubierto, y eso le ayuda a mi mamá. Antes y luego, pero ahora está haciendo otra. Por medio de la unidad se da más fuerza, se va ganando bastallas, yo digo, por medio de la unidad, porque si uno no vive en unidad, casi nada luego se va a lograr. Que no haya pelea entre familias, entre hermanos, que disfrute cada segundo de nuestra vida. Y me siento muy feliz, siendo orgulloso también, porque estamos todos reunidos. La gracia de Dios. A pesar de que muchas cosas pasamos, muchas dificultades, muchas pruebas pasamos, juntos logramos todo. Salimos adelante. Luchamos todos juntos. Cuando uno está unido con la familia, se va a cumplir las metas, lo que se proponga así la familia. Gracias por ver el video.